¿Cuál es el 30 aniversario de la Universidad de Burgos? La Universidad de Burgos continúa celebrando su 30 aniversario, mirando hacia el futuro con 11 nuevos conciertos que se celebrarán el 27 de septiembre, el 4 de octubre y el 11 de octubre. En ese conjunto de conciertos se encuentra la primera edición de UBUNAO 2024. Este encuentro es un encuentro pionero para disfrutar de la música, de la cultura y al final se incluye en ese 30 aniversario como celebración de todo lo que la institución ha aportado a la sociedad burgalesa. La primera edición de UBUNAO, permítanme que me concentre quizá en ese festival, se presenta como una ventana hacia nuevas tendencias y se dirige como una propuesta innovadora que refleja el marcado compromiso de la Universidad de Burgos, y así lo hemos demostrado en los últimos años, con la cultura contemporánea. El festival ofrecerá una fusión de los sonidos más actuales y experimentales, conectando, insisto, los intereses de los jóvenes con propuestas musicales de calidad que trascienden las fronteras de lo convencional. Vamos a hacer un nuevo festival que se llama el UBUNAO, o sea que no es una cuestión solamente del 30 aniversario, sino que ha coincidido y nos ha apoyado para tener el cartel más adecuado para las ideas que tenemos. En este UBUNAO, que se va a celebrar el 27 de septiembre en el Andén, hemos contado con la colaboración de Macaro, Democracia, que es una idea, o sea, la idea siempre, como comentábamos, la universidad siempre tiene que estar ahí, y creo que hemos estado, en cuanto al tema de las innovaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar los creativos musicales, no? Y hasta dónde vamos y cuáles son las líneas nuevas donde ellos se expresan. En esta primera edición de UBUNAO hemos cogido cuatro grupos, el primero, como siempre, hay apoyando los grupos de aquí, de Burgos, que vamos a tener al fin del fresco, que es un tema de track, nuevo, con música electrónica, etc. Y los otros tres invitados, si queréis, los hemos cogido por un tema de concepto global, ¿no?, de arte. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué líneas, no?, se están mostrando, ¿no? Primero es el Navarro, Jofe, 440, que son tres, un trío. Ha cogido lo que es la música electrónica con dos productores, a través de nuevas músicas, de las inquietudes que tiene gente joven 20añera, ¿eh?, de cuáles son las inquietudes a nivel de mostrarlo, una mezcla desde el pan, música electrónica como bases, y todo un concepto de lo que quieren decir, ¿no?, y mostrar a la gente joven. Las otras dos propuestas van a ser Beguis de la Rosa. Beguis de la Rosa nos parece, además, como estamos, es una innovadora, ¿no?, una innovadora en lo que es el track, hip hop, el rap, que se ha inventado el hip hop rural. El otro grupo que hemos invitado es también un concepto nuevo, que es Grande Amor, ¿no? Grande Amor es el gran, si quieres, gallego, que ha transformado un poco la escena musical contemporánea actual, con letras, si quieres, agresivas en cuanto al tema social de lo que se está viviendo ahora. Las otras dos conciertos que hemos mostrado para este 30 aniversario, queríamos como embarcar dos líneas. Entonces, el día 4 vamos a tener la posibilidad de hacer, si quieres, una línea de rock, pop, por rock, y los protagonistas van a ser, si quieres, los grupos de aquí, los grupos de aquí, entre ellos está Perseidas, el ganador del Ulay, que está haciendo una gira por todos los festivales de la provincia, y uno de los protagonistas de nuestra escena musical de pop, que es Nacho Pistacho, que creemos que es una de las grandes figuras en nuestra ciudad, y que necesita, yo creo, un poco de, y todos, necesita un impulso para mostrarlo. Y como gran estrella, entre comillas, de ese día, vamos a tener Santero y los Muchachos, que es un rock melódico, es un rock muy fino, que provienen de la pulquería. Y el último día, el 11, queríamos mostrar también las diferentes formas de comunicación también, que va dirigido, si quieres, a nuestro alumnado y a la gente joven. Y entonces, ¿cuáles las formas? Vamos a tener la posibilidad de tener a Sarasocas, si quieres, la más conocida dentro de lo que es el rap. El otro grupo, si quieres, entre comillas, de estrella, en cuanto a la manera, es que te calles. Es un grupo de cuatro mujeres que han reivindicado lo que podemos llamar el nuevo movimiento LGTBI, movimientos y letras que se han convertido en himnos de esa generación que está permanentemente en lucha. Y estarán acompañadas por una de ellas también, Ana Mais, Ana Mais es una rapera de aquí, de Burgos, que está haciendo una investigación en la música con Grimmelor. Actualmente están ahí intentando grabar nuevas canciones y acercarse a lo que llamamos la música urbana. Y el otro grupo que queríamos también, si quieres, nos ha salido un escenario femenino, si quieres, es un grupo que es De La Meseta. De La Meseta es una cantante y un productor musical de música electrónica que se han atrevido, y les ha salido muy bien, porque hay veces que se atreven, de remover lo que es el folk castellano.